Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de Cadena 3, transmitiendo desde la Ciudad de México. Va desde aquí un cariñoso abrazo. En esta ocasión tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a un hombre colombiano que exactamente no sé cuál es su verdadero nombre, porque todo mundo lo conoce y lo reconoce bajo el mote de El Cabo. Y él en realidad no le conviene mucho decir cómo se llama, no tiene una identificación oficial. Y a lo largo de muchas teleseries a nivel internacional, ha demostrado esta dualidad que tiene el personaje. La bondad y también la valentía, la simpatía y también la lealtad. Pero también, finalmente termina siendo un sapo. Me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas en compañía de Robinson Díaz, que es que no sé si voy a platicar con Robinson Díaz o voy a platicar con El Cabo, pero para mí es un alto honor el poder entrevistarlo y recibirlo aquí en mi casa, en mi patria, que es México. Cabo, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano. Pero le quiero aclarar algo. Sí, señor. Yo de sapo no tengo ni un pelo, hermano. ¿Usted nunca ha sapeado a nadie? A nadie, papá. O sea, lo que usted y yo hablemos aquí va a quedar entre nosotros nomás. Y es más, vea, dígame cuánto vale su silencio, hermano. Pues varios, dos. Dígame cuánto vale su silencio y que si va a hablar de mí, hermano, ahí está el chayote para usted, pues. De una vez. De una vez, hermano. Porque yo sapo no soy. Vean nomás, vean qué maravilla. Es la primera vez que me dan una lana, una entrevista y públicamente más. Y si necesita más, hermano. No, 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 ahorita vamos viendo cómo se desarrolla la entrevista, ¿le parece? Sí, raro. No, estoy muy contento de estar aquí en México. Me tratan muy bien. Estoy feliz. Hombre, pues, ¿cómo estará duro el narcotráfico que me tocó ponerme a hacer shows? Vamos por partes, ¿le parece? Sí, listo. Como decía Jack el Destripador. Exactamente. Vamos por partes. Totalmente de acuerdo. Fernando, ¿quién es el cabo? ¿Cómo llega el cabo a la vida de Robinson Díaz? Digo, porque es el personaje por lo menos más emblemático, más conocido que tenemos tuyo aquí en México. Pues, todo el mundo me pregunta por ese tipo de Robinson Díaz. Yo no sé quién es ese señor. Ok. Es un buen tipo. Yo no sé. A mí, el día que lo vea lo va a pelar. Lo pelo. De plano. De plano. Yo soy el cabo. Usted corona la vuelta ahí. Yo corona la vuelta. Yo soy Milton Jiménez, más conocido en el bajo mundo como el cabo. Las muchachas sí me dicen el cabito. Cabito, ¿cómo llega el cabo a la vida de Robinson Díaz? Pues, mía. O sea, yo nací en Colombia de padres muy humildes. Empecé de abajo y me he sabido mantener. Mentira, no, hombre. Yo he llegado a lugares como inhóspitos de mi carrera, pero últimamente estoy pensando mucho en retirarme de esto, Gustavo. ¿Por qué? Porque es que ya no es lo mismo traquetear. Ya hoy cualquier hijo de vecino ya dice que traqueto. Y además le están haciendo mucho daño a la gente, a la comunidad. Ya es el desmadre. ¿Entiende? Antes le pido el favor, hermano, que le diga a todos los malandros y toda la gente que le está haciendo daño a México que ya paren esto. Que hagamos paz, que vivamos ricos en México, en Colombia. Es que se vuelve muy dañino, ¿no? Ahora, Colombia ha hecho una lucha muy importante contra el narcotráfico. Simplemente estar en Bogotá, en capital, se ve el ejército desplegado, se ven los perros en las entradas de los centros comerciales. O sea, hay mucho control de eso, ¿no? Sí, pero se está mejorando mucho. Colombia está volviéndose muy linda, muy querida. Está yendo mucho mexicano. Eso es lleno de... En esos aviones es lleno de mexicanos. Pasan muy bueno, se les atiende muy bueno. Colombia es un país lleno de mujeres hermosas, hermano. Toda parte... La Miss Universo simplemente es colombiana ahorita, ¿no? No, y qué me dice de la Toti, o de Shakira, o qué me dice de todas esas bellezas, hermano. Todas fueron novias mías. Y las comidas también, la comida colombiana. No, yo no me las he comido. No, 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 la comida colombiana. Ah, no, ya, ya. O sea, y si, punto y aparte, y pasamos al asunto culinario. No, pues la comida tiene amplia oferta gastronómica. La bandeja paisa, por ejemplo, es de nuestros platos más emblemáticos. Entonces, frijol, arroz, chicharrón, plátano maduro, aguacate, carne, huevo, arepa, ¿qué más le echan a eso? Pedazos de llantas. Yo no sé, eso le echan de todo, hermano. Y el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que cuando uno ya come eso y se mete dos o tres aguardientes, vea, directo para el baño, hermano. No me digas. No, y por la noche, vea, tin, tin, dele. Ahora, Andrés Carne de Res, ¿qué lugar es ese? El lugar, lo iba a comprar, pero no me lo quiso vender el tipo. Está pidiendo mucha plata por eso. ¿Y qué pasa cuando alguien como el cabo, la gente le dice no a algo? No, simplemente yo me retiro del sitio y ya después le llega su sufragio, su coronita de flores. No, mentiras, hombre, no, ya. No, no, yo ya arreglo las cosas por las buenas, Gustavo. Es que es mejor arreglar las cosas por las buenas. Ahora, de repente, cuando aparece un personaje tan fuerte como el personaje del cabo, que entiendo... Que es el único que está vivo. Es exclusivo de Caracol, ¿verdad? Sí, exclusivo del canal Caracol. O el canal Caracol es la empresa que le da de comer al cabo y el cabo, pues, la devuelve atenciones. Y es verdad que bajo contrato no puede morir el cabo, ¿es verdad eso? No quieren matar al cabo, no lo quieren matar. Llevo como siete años haciendo este personaje. Porque ya te aventaste el cártel de los sapos uno. Uno. El cártel de los sapos dos. Una película. La película. El señor de los cielos. El señor de los cielos. Uno y dos. O sea, ya llevas cinco, cuatro series de una película y vivo. Y ahora estoy haciendo un show que se llama La fiesta del cabo. Ajá. ¿Cómo te parece? No, pero para variar, para abrir el portafolio, ¿no? Me parece maravilloso. Ahora, ¿en qué te basas para darle vida a un personaje como este? Yo sé que en el mundo nos topamos con gente buena, gente mala, gente de traqueta. ¿Traqueta es traqueta o traqueta? Traqueta. Traqueta. Eso viene del verbo traquetear. ¿Me entiendes? Es el... Es el sonido que hace la ametralladora. Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Ok. Granote por ahí. Porque... Pero en la vida nadie anda con una tarjeta en presentación. Ahora, ¿soy traqueto, narcotraficante y asesino? Mucho gusto. No, 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 nunca, nunca. Yo, por ejemplo, me presento... Mucho gusto, Gustavo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Milton Jiménez, comerciante. ¿En qué comercio usted? De ganado. Ok. De ganado y lo que necesite, mercancía. Ganadero. Hay trabajo con gente de Tepito, Iztapalapa, papapapapapapapa, y eso así. Hay trabajo con el cartel del Camote en Puebla, de Linares allá, también. O sea, ¿sí conoces bien México? Ah, son mis socios de toda la vida, hermano. Yo les enseñé. Hermano, es que miren, el Señor de los Cielos, cree mucho al Señor de los Cielos, pero le va a enseñar a tener hijos a su papá. No, 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 no. Ellos... Mire, nosotros necesitamos a los mexicanos, porque ese mar Caribe es muy grande. Claro. Y esa distancia entre Colombia hasta México es grande. Y hasta Estados Unidos. Por eso, entonces ya cuando llegamos aquí con el cochita, ya llegamos con la lengua afuera. Entonces llegan nuestros socios, que son los mexicanos. Y ya ayudan a llevar el asunto para allá. Que son los intermediarios y la pasan allá, por la frontera. O sea, y entran por allí, entran por allá, por sitios que no te puedo decir. Pero la frontera de México es así, ¿sí o no? Grandota. Pasan ese río. ¿Por qué? ¿Qué te estás imaginando? No, 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 nada, nada, nada. No, no, es grande, pues, es grande. Y... Y... Y entonces la... No sé qué están viendo, pero ríando. Oye, déjame hacer una pequeña pausa comercial. Yo estoy seguro que el deambular por las calles, el estar en un restaurante, seguramente algún traqueto real se ha acercado a saludarte, a darte las gracias y a decirte si vas bien o vas mal, o lo estás rindiendo un homenaje. No, o van a pedirme la bendición. Claro, también. Con esto venimos. Quería pensar lo de gatilleros para mafiosos, papá. ¿Es que acaso nos íbamos a quedar, pues, toda la vida de qué? ¿De lavaperro y gana este? No, en este negocio hay que tener, vea, aspiraciones. Y ambición, jefe. ¿Ya está todo listo? ¿Listo? Le estaba diciendo aquí al canijo que queremos salir sin nadie. Eso. Como nosotros. Eso. Al fin nosotros podemos atenderlas a todas, ¿qué no? No, claro. Porque como dice de mi tierra, al que le van a dar, le guardan. Empúges ese para que zancamos. La presencia estelar de El Cabo en compañía de... ¿Cómo se lleva Robinson, Díaz, Uribe y El Cabo? ¿Usted no lo conoce a ese señor o qué? No, yo no conozco a ese tipo, hermano. Pero lo que te quiero decir es que es un buen tipo. Ese tal Robinson es un buen tipo, es un tipo como... Yo hasta le he cogido cariño, le he agarrado cariño, vea. ¿Te acuerdas que estamos en México? Aquí no se dice esa palabra, es peligrosa. Le he agarrado cariño, vea. Ajá. Le he tomado como... Sí, como respeto, porque sé que es un actor y que trabaja, trabaja. Que vive aterrizadito. Que le gusta su país mucho, que adora a México también y que ha hecho todo lo posible por construir sus personajes bien. Ahora, la familia, ¿cuál es la parte que juega a Cabo en Robinson? ¿Tiene Robinson mamá, papá, hijos, esposa? Me han dicho mis unidades que el tipo es de Envigado. Claro, ya lo tenemos ubicado. Ajá. El de Envigado... ¿Qué es de Envigado? No entiendo esa palabra. Envigado es un municipio que queda al piecito de Medellín. Ok. Y allí es una tierra muy bonita, hermano, que ha sido, pues... Ustedes estudien en Google, hermano, yo no les voy a explicar todo, yo no les voy a durar toda la vida. Bueno, tiene una mamá de un papá porque no pudo haber nacido un marrano, ¿sí o no? No. Inés y Norberto se llaman. ¿Dos papás? Sí, tiene tres hermanos y como que vive bacano, tiene un hijo que se llama Juan José y una esposa divina que llámale Adriana. ¿Y Juan José qué edad tiene? 17. 17 años. 17 años. Es el único hijo que tiene... El único conocido, ¿no? Ajá. Que le conocemos, sí. Vive en Bogotá. ¿Y se ha casado nada más una vez? Una vez, no más. Ah, no, pues tuvo una relación con una muchacha por allá. También, pues, tiene como dos matrimonios. Tiene dos matrimonios. Sí. ¿Y es verdad que Robinson se enamoró de su actual esposa en una telenovela? No, 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 nunca mente. ¿No? No, nunca mente, papá. A la mujer que tiene en ese momento la conoció cuando eran estudiantes. ¿Ah, sí? Sí. En bar, trabajaban, ella era bailarina. Y él se mantenía trabajando, era caricaturista para El Espectador, un diario muy importante de Colombia. Y se conocieron bailando salsa. Bailando salsa. Y todo comenzó bailando, así. ¿Y se enamoraron? Y se enamoraron, y han comido perdices, y han comido también de lo otro, de lo maluco. Pero ahí están juntos. Qué verdadera maravilla. Ahora... Los tenemos ubicados. Oye, Cabo, y antes del cártel de Los Sapos 1, 2, y El Señor de los Cielos y demás, ¿cuántas novelas llevaba este señor Robinson al que tienes bien ubicado? Pues yo lo he seguido en la televisión, hombre. El bobo me gusta como actor. ¿El bobo? Bueno, ese tonto. El tipo tiene como 15, 17 telenovelas en su haber. Tiene como 10 películas, largometrajes, ¿no? O sea, 10. Sí, 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 sí. Como 25 obras de teatro profesional. Entre buenas y porquerías. Éxitos y fracasos. Su vida ha sido una montaña rusa. Qué maravilla. Imagínate, si fueran puros éxitos, no se disfrutaría el éxito si no fracasa. A mí me gustaría tenerlo de este cachete en mi organización. Sí, es un tipo raro. Pero no creo que se pueda, porque entiendo que Robinson Díaz, de entrada, no le gustan las drogas. No, el tipo es más sano, hermano, que una agüita de tilo. Es muy, muy, ¿cómo te digo? Muy consecuente, muy coherente. No, el tipo de narcotráfico, detesta el mundo del narcotráfico. Y ahí sí, conmigo, no somos compatibles. Porque sí, yo, pues ustedes entenderán que algo tengo que vivir, ¿no? Claro. Y desde que haya consumidores allá, piense, porque es que nos critica mucho la gente, que nosotros hacemos daño. No, 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 no. Todos tenemos nuestra enfermedad, hermano. Y Robinson Díaz, ¿qué, toma aguardiente? el aguardiente es la es la bebida típica de Colombia sabe buenísimo el aguardiente te hubiera traído un cargamento y lo que hermano lo que necesite de allá le traigo un par de chimbitas ah usted es casado bueno despídase de ella yo le traigo una chimbita bien rica hermano y a Robinson Díaz que si le gusta el aguardiente pues me han dicho que es más bien zanahoria últimamente que si se la pegaba y chupaba antes pero que ya está más controlado porque es doble A o que no no tanto por triple es más como no es como doble A porque es que doble A no es más como que la vida tiene otros caminos y que el alcohol lo lleva uno por otros senderos más que eso más que para qué ponerse uno a gastarse toda la vida siendo un borracho yo no es mejor totalmente oye Cabo y Robinson yo si por ejemplo si me gusta el chorro no yo sé yo no yo sé tequila hermano yo sé que te gusta el producto mexicano no te preocupes tranquilo oye Cabo tan bacano guayo hermano muchas gracias ya compré chivas de Guadalajara ya lo compraste a Vergara no 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 a Vergara no y para que dé cuenta que el Omnilife sí da plata hermano el Omnilife eso no oye pero es que la verdad es que estoy cansado de comprar árbitro hermano cansado y verlo allá en el descenso ahí les mandé también les compré un centro acuático para que aprendan a echarse clavado sí o no también estás muy enterado de México sí no es que yo mi hermano yo vivo aquí estoy aquí y me gusta mucho México hermano y voy a estar con este show por toda la república ahorita vamos con tu show pero tú crees que vestido así vas a pasar desapercibido o sea no crees que es un poco llamativo tu sombrero y por qué no le dices eso a Vicente Fernández hermano a Vicente qué y al otro y al Junior todos son así con bigotico este al potrillo ah cuántos andan aquí yo vivo aquí por reforma he visto más de un montañero así o no sí claro con este este el cotizón con este se toma leche y las muchachas le pegan del bolso el bigote así oye pero no crees que es un poco exagerada tu cadena o sea como que se da cuenta uno que te dedicas no 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 papá esto es una pinta única original hermano mire dónde va a conseguir usted semejante estampa vea esto es una vea blin blin claro absolutamente blin blin vea ahí en el zócalo lo compré 30 c***** dólares hermano es un regalo esto y todas las muchachas y todos quieren el sombrerito ¿ah? ¿cómo construyes al cabo? con esto vengo después de la pausa comercial se saca carne de lo que se ve se sacan experiencias ¿algún narco los asesoró? ¿les dijo cómo era? ¿o fue libertad para que Robinson Díaz le diera vida a este extraordinario personaje el cabo con esto venimos ¿y usted por qué está haciendo esto cabo? ¿por qué me ayuda? no me diga que tanto le interesa la recompensa es que usted me va a dar mi comisión por hacerle ese trabajito le voy a dar algo mucho mejor ¿ah sí? ¿y de qué se trata? pues porque la intriga me mata ¿no se lo imagina? pues tengo mis sospechas pero seguro seguro no estoy yo estaba seguro que usted no la había cambiado la presencia estelar de El Cabo señor Cabo cuando se hace esta serie y se tocan temas tan delicados tan fuertes porque pudiese parecer una apología al narcotráfico y en realidad personajes como tú como el Fresita o sea gente entrañable los quisimos mucho nos cayeron muy bien el señor de los cielos y son los delincuentazos ¿no? este ¿cómo le das vida? ¿cómo le das esa personalidad al cabo? porque yo juro que hacían de ser algunos narcos ¿no? yo creo sí ante todo somos seres humanos tenemos nuestras cualidades y también nuestros defectos el problema son los métodos y que pues que el negocio no se puede que el negocio no es viable pues para los gringos y para todo el mundo y uno entiende ahora que van a legalizar la marihuana yo no sé pues yo estaba pensando en poner una competencia a estas cadenas de aquí si hubiera empezado antes hace 30 años yo tendría en este momento unas tiendas que llamara cabo express ¿sí o no? que le llevara su marihuanita a la casa por ejemplo ¿sí o no? ¿sí o no? a domicilio ¿sí me entiende? muchachos en motocicletas llevando marihuana por todo lado por toda parte hermano ay que la lonchera para el niño ya señora ahí le llega a ti ¿sí o no? en motorismo pero bueno pero yo no sé hay que preguntarle a la gente al público porque yo don Gustavo es tu nombre ¿no? sí ya compré este programa ¿sí sabías? muchas gracias patrón ahí le voy avisando papá bueno uno se pregunta y hay que preguntarle al público ¿por qué les gusta tanto este tipo de personajes? porque la verdad son mucho mucho tiempo y es como si la gente le gustara la morbosidad de ver a sus héroes y a estos tipos a estos malandros pero no no quieren no quieren no importa que sean malandros quítate el bueno quítate y más bien regálame una foto con él ¿me entiende? entonces hay que preguntarle al público ¿por qué diablos les gusta tanto esta clase de personajes? por eso es que estoy en México oye uno trabaja y siempre quiere progresar y siempre quiere ser exitoso y siempre quiere ganar dinero y quiere trascender pero también hay hay regalos de la vida el cabo fue un regalazo un regalo que tú has construido claro nada es gratis para para Robinson Díaz ¿no? cambió la vida de digo lo que tú creas que le pasó a Robinson cuando llegaste tú a él sí yo quería yo quería hacerlo yo quería hacer otro personaje y otra cosa pero se dio esto y y le agradezco a Dios claro que me haya dado el poder hacer el cabo claro obvio me ha dado felicidad hoy en día me está dando mucha alegría como ser humano como padre como esposo como comediante como profesional poder estar en México poder devolver atenciones el público me quiere mucho aquí en México y el show por ejemplo que estoy haciendo es como una retribución yo no quería hacer fotos ni ni solamente autógrafos sino que quería darle más a la gente y lo que estoy haciendo con el show es como eso como que bueno poder acercarse uno con la gente y poderla por ejemplo hacer una parodia de ese mundo yo Robinson Díaz odia el mundo del narco ¿unca te has drogado? no ah una vez una vez una vez en mi vida tenía como 16 años y y con pues la curiosidad y todo y consumí marihuana y me supo tan me fue tan mal tan mal tan mal y yo dije no esto no es soy fumador no he podido con el dejar el vicio si me gusta el traguito de vez en cuando ¿qué tomas Robinson? no cualquiera lo que tú me ofrezcas lo que lo que se pueda tomar no tengo no tengo no tengo ninguna escogencia pero pero si es como la posibilidad con este personaje que me ha dado el pasaporte no solamente de hacer un vaso comunicante con la gente con el público en Colombia y todo sino que me ha dado muchos premios y y todo y se ha vuelto como una especie de una suerte de personaje popular entonces me pues me alegra mucho y y me gracias a Dios a mis padres a mi familia el cabo es un producto un producto que no es mío solamente Gustavo el cabo lo escribió un escritor que se llama Andrés López una producción de Caracol y Andrés López en realidad era un testigo protegido si wow de la DEA no si la historia de Andrés López es el cartel de los sapos el el fresita que en el libro es el florecita es la versión de él y lo que le pasó cuando se quiso retirar del mundo del narcotráfico y estaba atrapado tuvo que cambió cambió beneficios por hablar y eso le trajo los problemas que le trajo eso es delación y obviamente pues se convirtió en lo que nosotros en Colombia llamamos un sapo ok es importante esto sapo entiendo que es el que delata denuncia delata el que pone el dedo el que abre la boca el que abre la boca y señala eso es en Colombia al sapo el sapo se le dice a la persona que que es un delator que es el que te señala entonces esto este personaje del cabo es el resultado de una producción de caracol yo soy artista exclusivo del canal caracol hace 18 años de mi vida maravilla y sabes que es de bien ha sido ser agradecidos y que bueno que seas un hombre que llevas soy de caracol si a mucho honor y respeto mucho y yo tengo la camiseta puesta porque porque me ha dado de comer me ha dado muchos premios y me ha dado oportunidades ahora mismo acabo acabo de estrenar en Estados Unidos tiro de gracia la hice el otro año la hicimos en caracol y es otra variable y otras posibilidades creo yo de Robinson Díaz hago los dos personajes principales el protagonista y el antagonista dos en la misma serie que maravilla oye y dime una cosa si yo soy pura carne de actor hermano te empezaste a comer mejor a ganar más lana con el cabo la venta internacional de esta de esta teleserie ha sido muy benéfica para todos ustedes yo creo si pero más allá de que de la lana y todo eso porque yo yo si me preocupo como todo el mundo por la plata obviamente pero más allá de eso me preocupo es por estar contento con mi trabajo y que mi trabajo diga cosas el personaje que yo interpreto más allá de que si me produce dinero me voy a comprar un rancho o eso no me produce es como mucha diversión cuando salió el cartel de los sapos en Colombia fue muy importante históricamente aunque mucha gente diga que no pero porque fue levantar la alfombra y darnos cuenta mucha gente de lo que pasaba en Colombia por debajo del intrincado mundo de la política las negociaciones las fuerzas oscuras todo lo que pasaba a mi me parece que por ejemplo que que pronto haya cansancio y que ya la pantalla se narcotizó con narcoseries de acuerdo estamos de acuerdo pero es importante para México por ejemplo que también se den cuenta de que lo que pasa y la gente ya no traga ya no traga entero ya ya por ejemplo todo lo que ha venido pasando en México es un coletazo de también lo que nosotros vivimos con nuestros personajes en Colombia todo uno hay que echarle la Colombia vivió en los 80 lo que México está viviendo hoy por hoy algo similar una yocinapa como el que ustedes han tenido lo tuvimos hace cuatro años nosotros pero no fue el escándalo nacional porque allí es tanto los muertos que que a uno más tiende hoy en día y es lamentable porque lo digo como colombiano a mí me duele mi país oye el cabo me cae de pelos pero Robinson Díaz que cuate tan claro para hablar con esto gracias Gustavo voten por mí porque no me dejas a mí yo me encargo de esa vuelta personalmente venga cabito venga yo les picho ese barro de una como que vos como que vos que mijo venga déjeme a mí regáleme ese muñeco de navidad de acabo que hubo mi hijo que parmitados no dale pues míguele míguele pues dale un camello dale un camello oye querido Robinson 12 días te tocó conocer a ti a Pablo Escobar en la vida real sí sí yo como te digo nací en el mismo pueblo de Envigado ahí donde él pues empezó y todo yo estaba jugando una vez en una cancha muy famosa en el dorado que no era que era un peladero de cancha pues jugaba fútbol y a lo lejos vi a un señor repartiendo dinero así como lo hace el cabo por cierto dame una lanita más ¿no? otra lana hermano por favor todas las que quieran entonces con eso también muchas gracias entonces repartiendo dinero a la gente lo vi yo sé un amigo me dijo mira están repartiendo plata y yo es que a mí qué me importa yo seguía jugando porque yo quería ser futbolista y me quedé pateando el balón pero me acuerdo que era una fila de personas señoras niños recibiendo dinero de Pablo Escobar entonces Pablo Escobar era una suerte de Robin Hood y la gente y la gente entiendo que lo quería si lo van a querer claro cómo no van a cómo no va a querer la gente a un tipo que hace canchas de fútbol canchas de baloncesto que regala casas a los pobres y todo lo que pasa es que Pablo Escobar tenía unos métodos y su financiación pues era la droga y cuando quiso hacer política el engranaje político no lo dejó entrar por su por ser mafioso entonces él se fue en contra del Estado y sus métodos que fue con explosivos dinamitando pagando un millón de pesos en Colombia por un policía muerto entonces por policía que le entregaran muerto él le pagaba un millón al que lo llevara entonces ya uno decía Dios mío y se le salió de las manos todo y su organización criminal fue pues un desastre mira yo yo soy de la tierra de él y de la tierra de muchos otros personajes de por ese estilo y yo me acuerdo que hasta el año 88 antes de yo irme a vivir a Bogotá de hacer mi carrera como actor escuchaba en la noche así así eran más o menos dos cada dos tres días hubo una cantidad de muertos enormes en mi tierra muchos 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 de bando y bando a mí me encanta el nivel artístico que tiene Colombia gente como Juan Esteban como Juanes gente como Shakira Carlos Vives propuestas televisivas como el cartel de los sapos como Betty la Fea todo la mompocina todo eso creo que hacen cosas muy interesantes y muy bien hechas muy padres en la música por ejemplo somos muy festivos y cuando hablábamos de cómo nos parecemos somos personas muy alegres y nos gusta mucho es increíble pasa de todo en Colombia pero el otro día que hubo compadre cómo estás hay una alegría entiendes hay una cosa la naturaleza misma tanta selva tanto verde así como que nosotros no sé nuestra cabeza tengamos alegría la cumbia la salsa tú vas a cada región y la gente es muy amable es una tierra muy hermosa y como te digo tenemos que ayudarla ayudarla a mejorar cambiarla y por eso me duele también México porque en cierta manera metiéndome en lo que no me importa pero como me han atendido bien y como quiero mucho México porque yo no me voy a meter en los problemas de ustedes a veces veo mucho veo la oscura noche de nosotros reflejada hoy en día claro y ya demasiados demasiados crímenes ya con demasiada sedicia que yo Dios mío o sea cosas muy desagradables ¿cómo se ve México desde Colombia? ¿viste en Bogotá tú? sí señor México es el hermano mayor el hermano mayor México es la cultura de América es el poder son 30 mil años de historia son gente hospitalaria México tú le dices a una persona me voy para México y todo el mundo ay que rico que bueno todo al que le preguntes todo el mundo quiere venir es una cosa que la música los ídolos de ustedes sea Vicente Juan Gabriel Joan Sebastián Alejandro José José los mariachis Antonio Aguilar yo me crié con Antonio Aguilar hermano ¿cuál quieres que te cante? con todo lo que es la cultura mexicana popular con cantiflas con Tintán Resorte con Roberto Gómez con el que quiera todo nos lo hemos comido nosotros o sea nosotros consumimos y adoramos a México y el mariachi o sea el mariachi loco quiere cantar yo les quiero decir algo se respeta más el mariachi en Colombia es más exitoso el mariachi en Colombia que en México eso me da coraje pero es cierto si tú por ejemplo llegas y emparrandas en Bogotá en Medellín y agarras el teléfono y llamas y llegan seis o siete mariachis y te tocan todas las de Javier Solís le pides le pides cántame una de José Alfredo y te la cantan o sea le pides una de Lucha Villa o sea todo compadre oye José Alfredo Jiménez que gran compositor no no es el más grande que ha habido en la historia y Javier Solís que me dice que voz de Javier Solís no impresionante y allí tienes una adoración enorme por la cultura popular mexicana por por sufrimos con lo de último lo de lo de lo que pasó con el mundial o sea estamos haciéndole fuerza porque me entiendes yo no sé que no era penal sí lo mismo pasó con ustedes con lo de Bedoya también lo mismo y vemos a James y a Chicharito ahí en el Real y bailamos rastastadas me entiendes o sea fíjate que yo estaba yo estaba en Madrid cuando firmaron a James o sea había 40 mil colombianos en el Santiago Bernal o sea de donde salen tantos colombianos había 40 mil colombianos hasta que plaguita o sea de donde salen 40 mil colombianos que impresionante ¿no? sí no pues mucha gente va y emigra por la situación del país mira la mayoría una de las para que lo sepas una cantidad enorme de nuestra economía es la remesa claro o sea los colombianos mis paisanos mandan su dinero a sus padres sus familias y todo el tiempo todo el tiempo están pensando en la tierrita tú en navidad no consigues un boleto de avión para Medellín Bucaramanga Barranquilla para Bogotá porque es lleno lleno de gente que ya quiere regresar a su tierra es como una cosa entonces hay mucha fuga de colombianos afuera porque las condiciones adentro no les da pero pero oye Robi y tu hijo le pega para ser actor con esto venimos no me puede estar haciendo esto Casillas como apretar hacia mi hijo cabrón y tú si puedes apretar a mis hijos cabrón te perdono que te hayas acostado con la moniquita que hayas secuestrado a mi mamá pero que hayas querido matar a mis hijos eso no te lo perdon no cabrón es una majadería cabrón y si entras máteme máteme cabrón si no me mata si no me mata voy a perseguir por todas partes estamos en la recta final de esta conversación con Robinson Díaz Uribe es tu segundo apellido Uribe tu hijo se llama Juan José y que edad tiene 17 años estudia si si está estudiando está terminando el bachillerato y que va a ser que va a estudiar te has dicho eso es lo que yo digo que vas a hacer que vas a hacer me gusta mucho la fotografía y el cine mucho tiene visualmente le encanta el cine no he querido meterme más me gusta mucho el cine pero como realización y tu señora es una gran actriz se llama Adriana Arango es es el ángel y el sol de mi vida 17 ¿cuántos llevan juntos? como 21 21 años actriz muy poderosa escritora productora ¿fue amor a primera vista? sí sí absoluto eres un tipo muy popular y en tu país debes ser más popular todavía y eso da eso da ventajas ¿cuáles? no sé entrar más rápido en un restaurante pero a mí no me gusta humillar la gente no yo hago la fila en el banco yo hago la fila en el restaurante no eso no me da ningún derecho ¿cómo así? porque yo soy actor famoso entonces puedo pasar por encima de la gente no qué bueno qué bueno que seas así oye y los traquetos reales se te han acercado en algún momento de la vida sin darte la tarjeta de presentación hola soy narcotraficante ¿qué te han dicho? les caigo muy bien es que caen bien con la gira que hemos tenido me invitan al rancho me invitan mucho en México a los ranchos ¿y nunca has llegado a ninguno? no ni quiero ir no yo sé muy bien que es la ficción y que es la realidad o sea una cosa es el cabo y otra cosa es Robinson Dios una cosa es lo que este señor representa esta máscara y otra cosa es Robinson y lo que piensa eso la tengo clarita muy clara la tengo oye ¿hubo licencias? ¿te dieron chance los directores los productores de los carteles de los sapos de meter cosas tuyas o era estrictamente lo que ellos ponían? no el personaje se fue con una base fundamental que está escrita por el por el escritor por López por Cristina Palacio que fue la que también armó esto y la compañía con mis amigos los técnicos mis compañeros los actores el personaje es el resultado de muchas cosas de muchos aportes yo tengo unas orejas muy muy abiertas escucho mucho esa es la base del éxito escuchar y y todos los aportes se los consultaba el director a Luis Alberto Restrepo decía Peto ¿puedo meter esto? ¿puedo decir esto? dale, dale, dale hasta que ya el personaje fue vendando y con Julián Arango que hacía mi dupla con Guadaña era que lo mataron al Guadañita no lo maté yo papá no lo maté yo mío no todo el mundo me lo adjudica a mí yo no fui fue pirulito papá fue ese maldito pirulito oye y se hicieron amigos o sea porque aparentemente estos cuates sí se odian en la vida real sí no nos volvieron grabar el cartel era maravilloso maravilloso era una delicia ir a grabar una delicia porque todos eran divertidos nos ayudábamos eso fluía qué buenos ranchos ¿no? sí así es Colombia esas son esas son las tierras del eje cafetero por Cali por Cartago Pereira Armenia que tienes que conocer son preciosas son colinas verdes y con gente hermosa sobre todo las mujeres las mujeres me las dejas quietecitas no, no me he metido y la comida se come muy bien y la gente es un corazón pero enorme el cabo gozabe sufría con el fútbol y los concursos de belleza ¿no? ¿a quién le va el cabo y a quién le va a Robinson Díaz? el cabo le va el cabo le va tiene varios equipos ha comprado varios equipos claro y Robinson a la selección Colombia ¿y de México? a Chivas lo que pasa si digo me comprometo y además tengo paisanos hermano ayer estuvo por ejemplo Aldo Leado Ramírez viendo el show y está por ahí Darwin Quintero pidiendo boletas y Darwin por favor no te pagan bien no te pagan bien como que pidiendo boletos ¿eh? no puede ser por favor hombre no mentira no le oye aquí Baldo o sea aquí he estado con los paisanos con Teo cuando jugaba en estaba en el Cruz Azul ¿me entiendes? no puedo decir la verdad bromeo mucho con el Atlas y con las Chivas y con pero he comprado el cabo ha comprado ya varios equipos compró hasta los Yaquis también oye ¿cómo ¿cómo definirías al cabo? pues como es bipolar ese cuate ¿no? sí es bipolar o sea por un lado es todo corazón y todo amor y por otro lado es un monstruo sí como Jekyll exactamente Jekyll y Mr. High así lo describiría sí como el cabo es el fruto de un niño abandonado es como es el resultado de de lo del narcotráfico de alguien que quería hacer una cosa pero le tocó hacer otra ¿cuánto tiempo va a vivir más el cabo? ¿sabes? no sé ¿tú eres dueño del cabo o es caracol? pues soy dueño porque en una parte porque mi cuerpo lo lleva lo posee pero los derechos son de caracol y estoy bien estoy en buenas manos estamos en buenas manos nos queremos mucho el cabo dura lo que tenga que durar yo soy un actor que tiene varios registros y me gusta hacer cosas todo el tiempo diferentes retarta a ti mismo salir de la zona de confort ¿cuál zona de confort? no no conozco eso pero dura lo que yo creo que unos meses más y ya está bien eso puede durar Robinson Díaz gracias por estar en esta que es tu casa fue un alto placer platicar contigo eres un tipo interesante pero el cabo me cae muy bien déjame despedirme del cabo oiga cabo muchas gracias por estar en esta su pobre casa ¿por qué si es pobre casa? no lo entiendo pero bueno Gustavo hermano usted sabe demasiado mano y acuérdese que como decía Mafalda sabía demasiado que no sea su epitafio claro ¿oyó? así es cuídese porque le voy a matar de último papá usted es el ¿cómo se llama? el de la risa el asesino de la risa ¿o cómo? sí el ¿cómo? el asesino de la risa pues ahí lo voy a ver en su gira muchas gracias 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 hasta siempre gracias mi hijo él es él es el cabo simplemente Robinson Díaz Uribe actorazo colombiano yo soy Gustavo Dorfín Fante a ti gracias muchísimas gracias por atenderlos por acompañarnos si Dios nos presta vida y usted su presencia próxima semana en el mismo canal tenemos otro en compañía de buenas noches gracias o sea esa relación de ellos viene desde antes de nacer viene desde antes de nacer o sea son cuatachos desde bueno Fiona Fiona y Alejandro son amigos míos de toda la vida ellos realmente me adoptan como me enseñan a trabajar yo tenía 17 años o sea viven conmigo el embarazo de Gael este Fiona se embaraza en cuanto nace Gael ella se embaraza yo la acompaño en todo su embarazo de Diego si de Diego y las dos vivimos esa etapa de una manera muy cercana adorables divinos conocíamos ellos salían del CCC del Cuec y del Cuec salía Cuarón y Luesqui conozco a la familia de Luesqui conozco a todos desde chiquitos nos vimos éramos adolescentes ahí con amores y desamores por todos lados pero desde chiquitos nos conocemos haciendo esto dedicándonos nosotros al teatro ellos al cine Cadena 30 la televisión más abierta que nunca